que hubo raza aquí les traigo un vídeo recordando a este grandioso troque el internacional 9800 ya saben de mi amor por los troques chatos si te gusto el vídeo por favor suscríbete y darle a like muchas gracias y y y y y i y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.